Món verás te huí a yuner en dape, romomora se huí Umaíte huíbe, mareíco se pijápe, se esperanza mí Món verás te huíbe, mareíco se pijápe, se esperanza mí Umaíte huíbe, mareíco se pijápe, se esperanza mí Món verás te huíbe, mareíco se pijápe, se esperanza mí a don Ignacio Trinidad 105 años, vea que Ignacio Trinidad Don Canto lo bendito Saludos queridos paraguayos Ese era Ignacio Trinidad Se ganó quitar de muchas bolillanas A muchos pueblos paraguayos que hemos defendido ya yo sé La Prupa de Amor Me voy a sentar para que los hombres se sienten Porque las mujeres eso es un pueblo A un lado La Prupa de Amor O con la Prupa de Amor тов o con la Prupa de Amor o con la Prupa de Amor El 222 Es un país para la Prupa de Amor Sierre Hay tribuina y diecimiento si es de la muralla vivamos pujaare Los atamaja, huiste saray, este pepe se jico, gemelo, ñiñe, nusca lo de ya agua, la virgen de feste, hasta de gloria ¡Muchas gracias! Con tu creces y alineas, el instinto y malestar, vivirás eternamente en el alma nacional. Mira, ¿a poco da la casualidad de que son los tres de las mismas armas de caballería? Y también le pertenece al Club Olimpia, el Club Itama 1. Bueno, le pedimos, profesor, le vamos a pedir a este gran hombre también, que a través de su persona le hace conocer al mundo, al Club Paraguayo. Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, amigo. Vamos a poder decirle al Club Olimpia, aquí está, vamos a visitar a mi querido jugador, al club que pertenece al Club. Señor Roque Santa Cruz, Don Ignacio le agradece mucho por el obsequio. No todos tienen tu remera. Y acá tenemos a Don Diego Martínez de 102 años. Y Don Cástulo Benítez de 105 años. Quienes también son olimpistas. Y le pide que haga un pequeño esfuerzo en llegarse hasta Carmen del Paraná. En que usted mismo le entregue la remera. De Ayapopo y Roque Santa Cruz. Coaco, coaco, a Mico, a Caray Ignacio. Ya pone ahí el esfuerzo. Y que a todos hemos hecho un juego para participar en Diecuerra. Porque Caray Ignacio Villaguará la remera debe regalar a Jesús Pérez. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Vale, pues usted vemos todavía. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!